¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Barra Faeli irá a juicio por evadir 5,5 millones de euros. Barra Faeli, a juicio. La modelo israelí tendrá que justificar en el banquillo donde se encuentran los 2,2 millones de euros que desaparecieron entre 2009 y 2012, según estimaciones de la hacienda israelí. La Fiscalía ha confirmado que se llevará a juicio a la joven, al igual que a sus padres, acusados de blanqueo de dinero, evasión de impuestos y testimonio falso ante hacienda. Aún así, ha cabido destacar que tienen derecho a una audiencia previa. Para la Fiscalía, la Top no declaró importantes descuentos VIP y regalos como un lujoso Jeep a cambio de hacer publicidad a la marca. Acusaciones que Barra Faeli ha negado en numerosas ocasiones justificándose con que ella residía en Estados Unidos, junto al actor, y no en Israel. En 2009, firmamos un acuerdo sobre las cuentas con hacienda que reconoció que Barra vivía en el extranjero. Hoy desgraciadamente niega esos acuerdos alegando otros criterios. Si entonces Barra recibió permiso de hacienda, ¿qué interés tenía de engañar o mentir? No es lógico, argumentó el abogado de la defensa. Barra no cometió ninguna evasión de impuestos ni ha ocultado ingresos. El caso ha salido de cualquier proporción. Se trata de un caso normal del derecho civil sobre su estatus de residencia. No es la primera vez para Barra Faeli. La hacienda israelí cree que, la modelo que se casó en 2015 con el empresario Adi Israel y con el que tuvo dos hijas, ocultó datos de sus ingresos y adquisiciones. Aunque no es la primera vez que se enfrenta a hacienda en su país, ya que en 2016 también fue interrogada un par de veces al no cuadrar su declaración de bienes y pagando 59.000 euros de multa. El nuevo año, 2019, no ha empezado nada bien para la principal top maad al israelí de la última década, ya que los rumores y filtraciones de que la fiscalía exigía su presencia en un juicio se ha confirmado. Gracias por ver el video.